Hola niños de grado segundo, bienvenidos a nuestra clase de civismo. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En nuestra clase de civismo vamos a continuar hablando sobre un valor muy bonito que debemos aprender a practicarlo y cada día esforzarnos para ser buenas personas. Y este valor es el valor de la tolerancia. Recordemos que la tolerancia es el respeto por las opiniones, ideas o actitudes de los demás. Aunque a veces esas ideas de pronto no coinciden con nosotros, pero es muy importante que respetemos las ideas y la forma de ser de los demás. Recordemos que no todos pensamos de la misma manera ni todos somos iguales. La tolerancia consiste en aceptar al otro con esas cualidades que tiene. Papito Dios nos ha dado a cada uno unas cualidades, unas formas de ser. Y por eso todos estamos en este mundo. Así que debemos aceptarnos tal y como somos. De esa manera nosotros respetamos, pero también nos ganamos el respeto. Es muy importante la libertad de expresión porque de esta manera compartimos esos pensamientos. Imagínense un mundo donde todos pensáramos igual, actuáramos igual, nos gustaran las mismas cosas. Sería desorganizado y de pronto no nos entenderíamos. Entonces la libertad de expresión permite que nosotros nos comuniquemos con las demás personas. Y eso también permite que compartamos diferentes cosas, diferentes pensamientos. De esa manera puede haber justicia. Cuando nosotros no aceptamos a las demás personas o no hay tolerancia, podemos cometer errores, podemos cometer injusticias. Juzgar a las otras personas por esas cualidades que tienen. Pero ¿cómo fomentar la tolerancia? Primero con nuestra actitud. Debemos ser unos niños siempre muy amables y respetuosos. Aceptar la forma de ser de nuestros compañeros, la forma de actuar, de hablar, la forma como se expresan. Es muy importante que nosotros tengamos una actitud positiva hacia las formas de ser de los demás. También la tolerancia la fomentamos mediante la comunicación. Es muy importante dialogar. A veces puede ser que no nos gusten algunas actitudes de los demás. Pero es muy importante hablar con ellos y ser muy sinceros de eso que no nos gusta o que de pronto no nos agrada. O de pronto hacerles ver que están cometiendo un error. También nosotros fomentamos dentro de la tolerancia la libertad. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos libres. Vivimos en un país que genera y que nos ha dado ese derecho de la libertad. Por lo tanto, nosotros somos libres de pensamiento, de actitud y de esa manera compartimos esa libertad dentro de nuestra comunidad. Es importante que dentro de nosotros tengamos una conciencia de que no todos nuestros amiguitos pueden ser iguales o les pueden gustar las mismas cosas. También debemos tener una conciencia de que a veces cometemos injusticias y hacemos sentir mal a los demás. Cuando hay tolerancia, cuando respetamos la forma de ser de los demás, cuando respetamos sus pensamientos. Y recordemos, de esa manera también nosotros ganamos que nos respeten. También hay tolerancia cuando hay amistad. Cuando realmente nosotros somos amigos, también somos tolerantes. El hecho de que seamos amigos no significa que seamos iguales. Por ejemplo, si a mi amiga le gusta el helado de fresa y de pronto a mí el de chocolate, eso es lo que nos hace dar un valor a la amistad. Esas diferencias. Porque estamos compartiendo algo. No significa que a las dos nos gusten las mismas cosas. Pero sí, somos muy buenas amigas. Nos queremos mucho. Y compartimos juegos, ideas. Compartimos el estudio. No significa que compartamos absolutamente todo. Cuando hay tolerancia, hay diálogo. Es decir, que yo soy capaz de hablarle al otro con sinceridad. Y que ese otro también me puede hablar a mí con sinceridad. De esa manera estamos practicando la tolerancia. Y recordemos, cuando hay tolerancia, hay libertad. Podemos expresarnos, sentir. A veces no nos expresamos o callamos lo que sentimos por miedo a que de pronto nos juzguen o de pronto no pertenezcamos a ese grupo de amiguitos. El miedo es algo que es normal sentirlo. Pero no podemos dejar que esto nos invada. Siempre es necesario ser capaces de hablar y de expresar aquellas cosas que pensamos o sentimos. Dentro de la tolerancia o dentro de los valores, también hay los antivalores. Cuando no somos tolerantes, significa que está la intolerancia. Y las personas intolerantes son aquellas que quieren imponer sus pensamientos. Que quieren imponer sus gustos. Hay algunas cosas por las cuales las personas no son tolerantes. Pero nosotros debemos lograr la tolerancia. Por ejemplo, la tolerancia étnica. Es cuando aceptamos a las personas sin importar su origen. Es decir, de donde vengan. ¿Cómo es su cultura? En muchas regiones de nuestro país hay una gran diversidad. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí en Colombia diferentes culturas. Diferentes diversidades. Por eso es muy importante reconocer y aprender sobre estas culturas. Para que así sepamos cómo es esa vida tradicional de las demás personas. También debemos practicar esa tolerancia de ideales. Es decir, es la capacidad que tienen las personas de compartir pensamientos, ideales o principios diferentes. Puede ser que a algunos niños les guste jugar fútbol. Pero no significa que a todos los niños les gusta jugar fútbol. Es un pensamiento y un gusto diferente. Entonces, debemos aprender a tolerar que cada persona piensa de manera distinta. También existe la tolerancia de género. Es decir, que nosotros debemos respetar nuestro propio ser. Sin importar si somos mujeres o hombres. Llegamos a este mundo con un género. Y por lo tanto, este mundo lo conforman diferentes personas. Por eso es muy importante aprender a querernos, a amarnos, a ser solidarios con los demás. Cuando una persona es intolerante, no escucha a nadie porque sencillamente solo se escucha a sí mismo. Solamente quiere imponer sus ideas. Es decir, que es una persona dominante, que no escucha a los demás ni le interesa a qué piensen o qué sientan. Se vuelven personas prepotentes, egoístas. Y cuando una persona es así, poco a poco va perdiendo a sus amigos. Va perdiendo a esas personas cercanas que lo querían, que lo estimaban. Y al final, pues va a ser una persona que va a quedar sola, sin que nadie esté junto a él, sin que nadie lo tolere. ¿Qué podemos hacer para practicar esa tolerancia? Primero, que tengamos amiguitos que también sean tolerantes. No esos amigos que de pronto nos enseñan a ser soberbios o egoístas. No, debemos tener amiguitos que sean tolerantes. Y aquellos que son soberbios o de pronto egoístas, enseñarles que no deben ser así. Pues, ¿para qué? Para que puedan tener una linda amistad. Siempre se debe mostrar respeto y comprensión por las otras personas. No sabemos de pronto por qué esa persona actúa de cierta manera. Puede ser que tenga alguna dificultad, algún problema en su familia, algún problema en el colegio, algún problema con algún amigo. Entonces, es muy importante siempre comprender a las demás personas. Practicamos, siempre debemos practicar los valores que nos han enseñado en nuestro hogar. Nosotros, como seres humanos, aprendemos a comportarnos y a ser buenas personas porque eso es lo que nos ha enseñado papito y nos ha enseñado mamita. En el colegio, reforzamos esos valores que hemos aprendido en el hogar. Primero, debemos valorar nuestras cualidades. Cuando nosotros nos queremos a sí mismos, valoramos nuestras cualidades, nuestra forma de ser, vamos a querer y a valorar la forma de ser de los demás. Muchas veces cuando las personas son intolerantes es porque no se quieren a sí mismas, no se estiman. Y por lo tanto, pues tampoco van a querer a los demás. Siempre debemos escuchar a los demás. Todas las personas nos enseñan algo, algo positivo. Todas las personas aportan algo en nuestro día de vivir. Por eso es muy importante que los aprendamos a escuchar. Y sobre todo, ponernos en el lugar del otro. Si de pronto herimos y hacemos sentir mal a esa persona, debemos preguntarnos si fuera al contrario. ¿Nos gustaría sentirnos mal? ¿Nos gustaría que nos hagan el feo y no tener amigos? ¿O que de pronto nos digan que las cosas que a mí me gustan no están bien? Yo creo que no, ¿cierto, hijos? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a ser muy buenos amigos, muy buenas personas con los demás. Así cada día vamos a crecer y a crecer y a tener en cada lugar un amigo. Bueno, niños, muchas gracias. Y ya saben que nos vemos en nuestra clase virtual, en nuestra clase de cienso. Hasta pronto.